¡Suscríbete al canal! Les espera otro viejo amigo, Nolito. Sabemos que a pesar de que son amigos, que hemos vivido cosas muy bonitas juntos, será otro partido. Será un rival donde hay que ir a morder bien porque son fuertes en casa, tampoco están pasando muy buen momento, pero hay que aprovechar eso. Pienso que si sacamos nuestros juegos, somos sólidos tanto defensivamente como efectivos arriba, pues pienso que podemos hacer mucho daño. Beritzo recupera efectivos para medirse a su exequipo. Mercado y Correa podrían regresar al once. Mientras, en el Celta seguirán sin poder contar con Enremor, cuya lesión de tobillo es más grave de lo que parecía inicialmente.